¡Buena! ¡Libertad! 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 ¡Lluca sin cualidad! ¡Libertad! ¡Llí! ¡L ¡Gracias por ver el video! 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 no hablándole a nadie, solamente escuchando estas reuniones, él recibió que tenía que bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Y él se encuentra como un fiel creyente de este mensaje. Le damos las gracias, guíale y ayúdale. Bendice también, Padre, esa familia que hay en Lanco, Señor, dos familias que han despertado a congregarse, Padre, porque ellos hacía mucho tiempo que estábamos oyendo la palabra y ahora han despertado a congregarse. Eso es una alegría, Padre, es una inmensa alegría para los hermanos de Lanco, Padre, porque tú eres un Dios grande, un Dios real y verdadero. Te ruego también, Padre, por la obra que va a ser levantada ahí entre lagos, Señor, que seas tú bajando, que tu misericordia sea guiándonos y ayudándonos. Y esa radio sea una gran bendición, Padre. Te rogamos también por esa nueva radio que va a ser levantada ahí en Río Negro, que ya fueron firmados los papeles. Señor, y por esos hermanos que están creyendo ahí, Padre, te damos la gracia porque tú eres el Dios grande, tú eres el Dios real y verdadero. Y permite que tu palabra quede muy en alto, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada o filo. Y lo más grande, Padre, lo más precioso que podemos decirte, Señor, Señor, te damos gracia porque tú estás trabajando. Aunque nosotros quizás estamos un poco dormidos, pero tú estás trabajando. Tú estás haciendo tu obra. Tú estás despertando a tus hijos. Señor, te amamos. Te bendecimos. Te damos gracia. Te damos la honra. Te damos la gloria. Te damos la alabanza. Oh, estamos muy, muy agradecidos. Ayuda a mi hermano de Osorno, Padre. Despiértalos para que se puedan congregar, Señor. Si se han estado quedando dormidos en sus trabajos, se han estado quedando dormidos en sus casas y no han visto la importancia, Padre, que tiene de congregarse, guíale y ayúdale, Señor. Ayuda a mi hermano ahí en Victoria, Padre, para que tu Espíritu Santo sea guiándoles, seas tú ayudándoles a los hermanos ahí en Paz de las Casas, el hermano también que está viniendo de maos abajo, Señor. Señor, te amamos. Te bendecimos. Te damos las gracias a mi hermano que está aquí en Corral de Piedra. Oh, eres un Dios grande, un Dios real y verdadero. A mi hermano que está ahí en Paipote, Padre. Sea tu gracia con ellos, Señor. Sea tu misericordia guiándole, sea tu Espíritu Santo ayudándole. Y no sabemos a cuántos hermanos más tú estarás hablándole. O tú lo estarás moviéndolo a que busquen algo de ti, Señor. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Y ayúdanos aquí a nosotros a creer que tú sacarás nuestra familia. Que tú despertarás nuestra familia. Y la traerás alrededor de tu palabra. Porque tú eres, tú nunca has fallado, Señor. Tus promesas son reales. Son verdaderas. Si algún hermano o hermana aquí en esta congregación está enferma, Señor, tus promesas de sanidad son reales. Son verdaderas. Te amamos, te bendecimos. Te damos las gracias. Y ahora entraremos a tu palabra. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. ¿Cuántos venidos contentos esta mañana? ¿Cuántos se sienten agradecidos de que Dios los tenga despiertos? Amén. Amén. Porque si Dios no nos despierta, no estaríamos aquí. Amén. Amén. Y espero que Dios les sea bendiciendo. Amén. Nuestro hermano Paul Moisés, hermano de Haití, va a estar una semana congregándose, o sea, un mes parece que me dijo, que va a estar congregándose con nuestros hermanos haitianos, que tienen una congregación ahí en la calle Laura León, con Corrubia, en el paradero 27 de la Gran Avenida. En esa iglesia, en la que tenía antes nuestro hermano pastor Pedro Peralta, y ellos se cambiaron allá a la calle Laustaro, para Ero 40 de Santa Rosa, y ese lugar lo estaban arrendando. y como tuvieron bastantes hermanos haitianos, le dedicaron ese lugar para que ahí se congregan todos ellos. Porque algunos hermanos tienen problemas de lengua, no han aprendido bien el español, así que ahí hay un predicador, el hermano Morvan, el cual está a cargo, y esperamos que Dios les sea ayudando. Amén. Dios, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Aquí hay algún hermano haitiano que no ha aprendido bien la lengua, ya sabe, Laura León, 945, con Corrubia. Así que Dios les bendiga. Y estamos agradecidos de que Dios está despertando su simiente. Amén. Pero es Dios que la está despertando. Amén. Es Dios que lo tiene aquí. Amén. Y por Él estamos aquí, mi hermano. Amén. Amén. Así que esta semana me llamó también el hermano Gilberto Amaya. ¿Está aquí el hermano Gilberto? Parece que no lo veo. Que tenía un trabajito, mi hermano, para un hermano, y justamente mi hermano que viene llegando de de estar 30 años, me dijo, ya en Venezuela, y luego se vino a su pueblo, a su país, que es Perú, y también Perú, entró en este problema de crisis, y él, ya lleva más de un año, se vino aquí a Chile, y justamente me habló el domingo que necesitaba trabajar. Así que, es pena, me llamó este hermano Gilberto Amaya, que es un hermano colombiano, necesitaba un trabajador, pensé al tiro, en mandar al hermano, y yo creo que le fue bien, porque no me ha dado ninguna queja. Amén. Así que, damos las gracias que Dios nunca nos desampara. Amén. Tan pronto tenemos necesidad de algo, Él nos está ayudando. Amén. porque Dios, Dios nunca, a usted y a mí, nos va a desamparar. Amén. Entonces, que Dios aumente la fe en cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Que Dios aumente la fe, mi hermano. Amén. Amén. En mis tiempos, cuando yo, a veces no teníamos para comer, y la cosa se ponía mala, solamente había que clamar, y Dios proveía. Amén. En los tiempos de la recesión, que había que conseguir tarjeta, hacer cola y cola, mi hermano, para comprar. Yo doy gracias a Dios que, que mi esposa en eso me ganó. Fue muy aliciente en andar buscando los alimentos, y buscando esto y esto, y nunca le faltó a los muchachos. Amén. Amén. Yo creo que Dios, Dios es un Dios grande. Amén. Dios es un Dios maravilloso. Amén. Amén. Lo que más comimos en esos años fue jamón chino. O sea, que se llama shancho chino. Amén. Le decimos shancho porque es muy rico. Amén. No hay que pensar que es malo. La persona piensa que el ratón ya es malo. es malo para la persona que nunca lo ha comido. Es malo para la persona que nunca ha tenido hambre. Amén. Amén. Que el que tiene hambre come lo que encuentra. Amén. 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 Dígame amén. Amén. Es malo para usted a veces que lo ha tenido todo. Amén. Amén. Pero el que no lo tiene, el pan duro que lo encuentra rico. Amén. Amén. Cuando tiene de molerlo o picarlo finito y dejarse a los pajaritos. Amén. Y viera usted como llegan los pajaritos ahí reboleteando a comérselo. Entonces, a veces las personas no somos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Gracias. Podemos encontrar asco en comer ciertas comidas, pero realmente cuando hay hambre no se miran nada con asco. Amén. Amén. Así que estamos aquí esta mañana para comernos toda la comida. Por supuesto, Dios no nos va a dar ratón. Amén. No nos va a dar culebra. Amén. Aunque son ricas también, me decía un doctor que le hicieron comer una vez culebra. Se me hace mucho la carne de gallina. Entonces, ojalá Dios nos dé gracia. Amén. Dios nos ayude, mi hermano, a que nosotros aquí estemos siempre creyendo que al creyente nada le ha faltado. Amén. Amén. Como yo les conté la semana pasada, yo a veces me gustaba subir bastante en los cerros de Noviciado y a veces cuando estaba más joven, por supuesto, ahora estoy muy pesado, me gustaba subir corriendo y a veces bajar frenando el cuerpo. Ahora no lo hago porque yo creo que rebotaría o me iría volando. Pero no llevábamos agua y necesitábamos tomar agua. Entonces, los hermanos le dije yo, aquí hay agua, le dije yo. Entonces, me tiré al suelo y me puse a comer pasto de lechuguita y nuestro hermano me siguió. ¿Ves? Vamos rumiando, le dije yo, y es rico. Amén. Y se pasa la sed. Luego vamos a tomar una de esas paletas grandes como captos, se cortan y sale la gota de agua. Amén. Ah, y hay que abrir la boca, y va saliendo una gota. Oye, se encuentra rica. Luego usted va por la roca y encuentra una roca mojada y va con se, mi hermano, y el cuerpo ardiendo en calor. Uy, que la encuentro rica. Llega a enviarla. No está preocupado de bichos, no está preocupado de insectos, no está preocupado de nada. Lo único que quiere es saciar la sed. Entonces, yo le digo esta mañana, ¿cuántos han venido con sed de Dios? Amén. Dios no va a dar para saciar esa sed. Amén. Hay una sed que usted no la puede matar con nada, solamente con la palabra. Amén. Amén. Entonces, dice su siervo, aquí, en esta escena, Jesús estaba muy cansado, estaba muy agotado, y él se encontró después de haber estado quizás orando, orando por ese endemoniado y luego de estar conversando con los hermanos, hablando la palabra, cuando uno sale o a veces predica dos veces en el día y está orando por enfermos, el cuerpo se siente muy muy cansado, muy agotado. Y a veces quizás uno le dice a la esposa, estoy muy agotado, pero si le dice a la esposa, no he hecho nada. Es que el asunto de físico, de orar por enfermo y de orar por endemoniado es muy distinto, mi hermano, a un trabajo. Amén. De acuerdo, aquí está el hermano Rodríguez, que no está aquí, pero está la hermana Elena, ahí está su tía que vive ahí en Maipú, en la parte alta y su tío Hogaz que murió. Entonces me vino a buscar urgente a la casa que vamos a orar por un endemoniado. Y este varón estaba afuera de la casa, mi hermano todo endemoniado y mi hermano se retocía entero, mi hermano, su cuerpo llegaba a dar escalofrío verlo. Entonces lo pusimos a conversar con este varón y mientras que conversábamos con él como que las carnes se ponen frías y se paran los pelos y yo no tengo nada de pelos y los cañones. Amén. y está tenso porque usted ve el cuerpo ahí como se mueve como una serpiente mi hermano y lo más miles de voces saliendo y usted está esperando ¿en qué está esperando? En Dios porque usted no va a llegar y va no, 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 dice no ponga las manos ligeramente cuando usted lo vaya a orar por ahí espere tenemos que esperar en Dios mi hermano y ahí estamos con mi hermano y y daba escalofrío verlo pero de repente sentí la inspiración de colocarle la Biblia y ¡pum! la lanzó por allá mi hermano y le dije yo ¿qué tiene con la Biblia? y empecé a hablarle y el hombre empezó a calmarse a calmarse empezó a dejar esas voces de inframundo que estaban saliendo y oramos y fue sano ¡amén! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Amén! pero en el momento cuando uno va como que uno lo ve imposible pero cuando termina ve que Dios es el mismo de ayer de hoy y por los siglos luego ese varón vino se bautizó aquí y estuvo un tiempo y después se fue para el sur no hemos sabido más de él no sabemos dónde está esperamos que la gracia del Señor dio el mismo de ayer hoy y por los siglos entonces cuando uno está orando por enfermos que están muy endemoniados o o que tienen mucha fuerza hay fuerza que está saliendo de uno hay una energía que está saliendo y esa es la que lo cansa entonces la esposa dice si no hay hecho nada si es verdad que no hemos hecho nada es igual que cuando venimos aquí al púlpito y a veces Dios nos cambia el mensaje y entramos en una batalla porque uno tiene un ha visto y ha estado viendo y tiene otro mensaje y luego Dios lo mete en el medio una una terrible batalla y espera en Dios mi hermano y cuando Dios comienza a obrar ya usted se siente relajado pero después cuando termina está agotado cansado mi hermano las piernas para que se le quedan patuleco porque estamos aquí usted es uno que está mirando de Dios y está deseando que esta mañana Dios le hable usted esta mañana no me está mirando a mí ni yo lo estoy mirando a ustedes porque si yo lo miro a ustedes sería un fracaso tengo que estar mirando a Dios mi hermano amén y aquí es donde hay un conflicto a veces en nuestro cuerpo entre la carne y el espíritu entonces damos gracias a Dios que cada día mi hermano dice su siervo que usted venga venga deseando oír voz de Dios entonces cuando usted entra por aquellas puertas viene pidiendo voz de Dios y aunque yo ayer le haya pegado haya pegado unos combitos me haya traveseado eso usted tiene que dejarlo de lado amén eso nos tiene que estorbar de aquí amén amén porque aquí esta mañana venimos para que Dios nos hable para que Dios nos corrija para que Dios nos enderece amén cuántos han venido con esa misión que Dios despierte lo que está malo en mí amén entonces la iglesia nunca se va a acostumbrar en un costumbrismo sino que siempre tiene que venir creyendo como yo decía en la mañana mi cuerpo estaba un poquito decaído mi hermano debido a los bailes de ayer mi hermano y del viernes entonces un poquito decaído no es que yo baile bailo con la mano comiendo ese es mi baile entonces ayer me comió me comió me comió me pasé la media con los filipanes y después están echados como sapos entonces hoy día amanecí cansado agotado y estaba orando en la mañana ese señor mira mi hermano está ahí orando mi hermano han llegado ahí está tu congregación está tu pueblo que le voy a decir tú lo sabes yo no lo sé estamos tirando de Dios y quizás usted estaba aquí orando señor aquí he venido a oír tu palabra tú tienes que bajar y hablarme tú no me puedes dejar así como estoy tienes que hacer algo conmigo amén todos tenemos que estar pidiendo amén porque estamos creyendo que él es el mismo de ayer de hoy y por los siglos entonces dice Jesús llegó a esa en un momento que se sintió cansado agotado y nosotros tenemos un ejemplo en esta edad que el hermano Branham en un momento determinado él se sintió tan tan compungido porque había mucha gente que tenía que orar y él decidió quedarse a orar con ellos él oraba se cansaba se acostaba y dicen los hermanos que cuando tocaba la gente el cuerpo de él o las manos del profeta eran sanados luego él despertaba y seguía orando estuvo ocho días en esa condición y el médico después le prohibió y le puede dar un infarto y una crisis nerviosa así que lo mandó a descansar es mucho la presión así que Dios nos ayude Dios nos guíe cuando sabemos que vienen hay demonios que a veces gobiernan como vimos el viernes cuando un demonio gobierna una persona y toma dominio de una persona y dice es cuatro o cinco veces mayor la fuerza que tiene esta persona pero no es porque él tenga fuerza es porque los demonios toman dominio entonces su siervo decía cuanto más si nosotros nos rindiéramos a Dios que no haría Dios con nosotros o sea tendríamos fuerza suficiente para derrotar todos estos demonios que vienen a atormentarnos aquí mi hermano porque la batalla se pelea aquí en la tierra de nadie la pelea usted no la pelea con el hermano la pelea la peleamos aquí mi hermano ya mi hermano Leiva está regresando este martes mi hijo está regresando ya a Brasil ya quizás no lo veremos más por acá a menos que nuestra hermana Sonich le dé permiso hay que ver que siempre somos esclavizados a la esposa amén no podemos hacer lo que queremos amén tenemos una esposa tiene que haber un mutuo consentimiento del uno con el otro esto no es machismo amén dice la Biblia como dice la Biblia en 1 Corintios 7 porque me pueden estar creyendo que estoy hablando de mágico tiene que haber un mutuo consentimiento tomemos Corintios 7 un momento dejémonos llevar amén quizás hay algunos machistas aquí para que yo saque eso mi hermano en cuanto a las cosas que me escribisteis bueno le sería al hombre no tocar mujer pero a causa de las fornicaciones amén cada uno tenga su propia dice su propia mujer y cada una tenga su propio marido no dice su propio marido el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y así mismo la mujer con el marido este es el verso 4 que me gusta a mi amén cuánto le gusta el verso 4 amén amén dígame amén amén dice la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo si no sino el marido amén oh es que nos gusta esa parte amén esa es la primera parte pero veamos la segunda parte a ver hermana alegrense Dios no la ha desamparado no me dice mucho amén tampoco amén dice ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo amén si no la mujer amén porque en Dios somos iguales amén ni uno más grande ni uno más chico amén tiene que haber una cosa de igualdad amén amén tiene que ser en mutuo miren el verso 5 nos dice la clave no neguéis el uno al otro a no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento o sea hubo una conversación este esposo conversó con su esposa que quería estar un tiempo no apartarse de cama sino que un tiempo de consagración porque está orando por algo que necesita y quizás ella también le dice mira querido yo quiero decirte que me quiero dedicar una semana a orar y aclamar porque tengo cierta necesidad y entonces hay un mutuo consentimiento el hombre y la mujer no pueden violar porque hay un acuerdo hay una conversación y a veces las peleas los desacuerdos son porque a veces nosotros mayormente los varones tomamos decisiones y no acatamos la decisión que pueda tener la esposa y fallamos dígame amén hermanos tiene que haber un mutuo consentimiento no neguéis el uno al otro a no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración o sea este hombre ya no es carnal ni ella es una carnal son creyentes y volver a juntaros en uno para que no ostiente satanás a causa de vuestra incontinencia pero tiene que haber un acuerdo en el matrimonio estoy hablándole entre creyentes el hombre no es dueño de su cuerpo sino que el verdadero dueño de su cuerpo del hombre es su esposa así que él no tiene autoridad sobre su cuerpo sino su esposa la mujer no es dueña de su cuerpo el que tiene la autoridad del cuerpo de su mujer es su esposo hay un mutuo consentimiento cuando usted se dedica a orar o se aparta y quiere tener un despertar quizás ese deseo como cuando Dios lo trajo y está dormido Dios puede bajar pero tiene que haber decisiones y si es casado usted no puede decir no tiene que haber un acuerdo es como el hermano que me olvidé a mi el nombre hermano su nombre hermano Heriberto él para venirse a Santiago estuvo que conversar con su esposa decirle mira querida tú ves que la cosa está mala no hay trabajo vamos a tener que apartarnos por un tiempo y voy a tener que dejarte sola porque no hay trabajo no hay que darle alimento a los niños tú me tienes que entender y espero que si yo me voy tú también esté orando por mí yo voy a estar orando por ti entonces mi hermano Heriberto se ha venido aquí a Santiago entonces aquí Santiago la parte carnal del cuerpo carnal de él no a la semana o a los 15 días ya va a andar buscando una cheuta por ahí o sea una 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 mujer no él tiene la fidelidad el respeto el respeto por su cuerpo porque su cuerpo no es de él es de su esposa entonces él que puede estar un mes o puede estar cinco meses aquí trabajando y sin verla él va a respetar va a respetar ese orden el primero lo va a respetar porque es un creyente o Dios no ayude Dios no dé gracia ahora si la esposa está enferma usted conversa con ella y habla con ella y se ponen de acuerdo tiene que haber un acuerdo mi hermano para que ella no vaya a pensar mal que su esposo no tiene que haber un acuerdo este creyente tiene que haber un mutuo consentimiento entonces como creyente tenemos que hablarlo o Dios no ayude Dios no dé gracia Dios el mismo de ayer hoy por los siglos amén el problema es que hay creyentes que no hablan actúan y hay que ahí hay corto circuito debe hablarse en común acuerdo amén hay que ver porque dice bien claro no negueis el uno al otro a no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no ostiente satanás a causa de vuestra incontinencia más esto digo por vía de concesión no por mandamiento o sea significa que tiene que haber un acuerdo una conversación tiene que hablar el uno con el otro amén ahora si el hombre es carnal o es carnívoro nada lo va a sujetarlo pero la oración lo puede frenarlo y sabe que también lo puede frenarlo el ayuno así que no me venga a decir un hermano carnívoro que quiere ocupar a su esposa todos los días yo le aconsejaría que se ponga unos dos tres días a ayunar y se aparte una semana amén quince días un mes ay 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 cambiaría nuestra actitud porque seguramente mi hermano haitiano que también algunos son casados han conversado con su esposa han hablado con su esposa haitiana que van a estar aquí en Chile pero aquí en Chile no es para que anden ya al mes o a los dos meses ya prehistiando con otra porque ellos no quieren caer en adulterio ni desean tampoco que su esposa caiga en adulterio es triste es triste mi hermano ver a un joven casado que que por por ser un poquito juguetón travieso un matrimonio una niña lo acusó y y no le pudieron probarlo pero igual lo acusaron lo metieron cinco años en la cárcel y la esposa a los tres veces ya se fue con el otro entonces es duro es duro ver que a veces los creyentes no han conversado el uno al otro amén oh dios nos ayude dios nos desgracias yo creo que dios nos dio un buen mensajero como fue paulo la mujer el verso 3 el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido la mujer ese ese verso tenía que hacer ya en puro matrimonio para conversarle la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer no negue el uno al otro a no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocupar sosejadamente la oración y volver a juntaros en uno para que no tiente satanás a causa de vuestra incontinencia más esto digo por vía de concesión no por mandamiento quisiera más bien quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo amén porque paulo era soltero y tenía control de su cuerpo pero cada uno tiene su propio don de Dios uno a la verdad de un modo y otro de otro digo pues a los solteros y a la viuda que bueno le fuera quedarse como yo la biblia no habla no muestra dice viuda joven no no amitas si no dejan de quedar de la palabra que no anden palachando no anden en esto y en esto ahora cuando un día tuve una vida joven y un día la saludé y sentí la atracción en la mano entonces yo cometí el error el error lo cometí yo porque pensé que yo era carnal y era que ella estaba mirando ya otro ese fue el error cuando ya conversé ya ya estaba enredado fuera que estaba mirando a otro el otro no era soltero era separado no estaba bien porque uno dice como puede pensar esto pero era Dios advirtiéndome ojalá Dios nos ayude a nosotros dio el mismo de ayer de hoy por los siglos amén Pablo dice ojalá fuesen como yo él tenía control hay personas que no controlan su cuerpo el diablo lo usa en sexo mi hermano en la mente los perturba lo atrapa y son atrapados mi hermano y no tienen la fuerza para decir no amén 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 no tienen la fuerza mi hermano o no o no tienen la revelación mejor no tienen la revelación de creyente de creyente mi hermano para quedarse de lado la palabra no romper la palabra hablemos así mejor amén porque si Dios a mí y a usted Dios nos predestinó ¿cuántos creen que Dios nos predestinó? ahora Dios me predestinó a mí no ayer ni hoy Dios me predestinó a mí de antes de la fundación del mundo y si Dios me predestinó de antes de la fundación del mundo es porque Dios va a colocar algo en mí amén 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 aunque no lo vea pero hay una predestinación y Dios no va a querer que esa predestinación yo la ensucie yo no creo que Dios me llamó ayer ni hoy Dios me llamó antes que este mundo fuese mundo y Dios me dio un destino anticipado amén yo creo que Dios me predestinó a mí y me buscó ante la fundación del mundo para ser un pastor o para ser un misionero o para ser un evangelista y Dios no va a permitir que en este mundo Él vaya a caer con mujeres amén por eso que es importante ver nuestra predestinación por eso que encontramos a veces pastores creyentes de esta Biblia y aún de este mensaje y en adulterio y han caído es porque ellos nunca han mirado ¿cuánto creen mi hermano? pues yo le decía día atrás nosotros no debo estar mirando a la otra iglesia mire por nosotros ahora ya el pecado ya está adentro del campamento antes hablamos de ya pero hasta adentro Dios tiene que hacer algo amén entonces cuando vemos el pecado que ya entró al campamento ahora es dentro del campamento vamos a encontrarnos que un profeta de esta edad nos dijo siempre habrán dos clases de creyentes porque el incrédulo se va pero que el creyente manufacturado y el creyente verdadero aquí es donde picamos el hacha digamos amén entonces es aquí donde causa podríamos decir nosotros podríamos esta mañana causa escozor en nuestra vida porque a veces nos damos cuenta que siendo creyentes caminando en este mensaje caminando en esta verdad hemos mentido amén amén algunos hemos robado amén algunos han sido pillos han causado estafa o algunos con el permiso de algún hermano no me sienta mal piden prestado y no pagan amén amén estamos algunos quizás han caído con hombres que me está diciendo hermano Flores vamos a primera que yo soy ahí ahí primera de Corintios 6 nos dice el verso 9 no sabéis no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no es rey ni los funicarios amén ni los idólatras ni los adulteros aquí tocamos todo ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los ávaros ni los borrachos ni los maldicientes amén ni los estafadores heredarán el reino de Dios pero mire el verso 11 lo que dice y esto era y alguno o de los que estamos aquí en esta tarde de esta iglesia de Corintios que Dios había llamado bajo este mensajero Pablo alguno de esos Corintios había sido estafador alguno de esos Corintios había sido afeminado alguno de esos Corintios se había echado con varón algunos algunos de esos Corintios había sido había sido adultero ladrón lo cual podemos ir esta mañana levantar nuestras manos decir en algún lugar de aquí estoy yo porque aquí no nos escapamos ninguno amén dice dice la Biblia y esto era y algunos maya habéis sido del momento que Dios te encontró así en el mundo y te trajo la palabra él te va a lavar y como hermano Flores me estoy lavando o como Dios me está lavando por medio de oír la palabra esta tarde me estoy lavando en el laváculo del agua de la palabra tienen aplausos que ganan mi hermano amén porque Dios Dios ha sacado mi hermano la fornicación la fornicación entre solteros la fornicación dentro de la idolatría adúlteros afeminados ni los que se echan con varones entonces se da cuenta que estas leyes que han sacado hoy son totalmente contraria a la palabra porque yo no voy a ir a no voy a ir allá a levítico a la ley antigua está hablando exactamente lo que está hablando amén ve ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones amén ni los sábaros amén ni los borrachos amén ni los maldicientes amén ay 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 ni los estafadores amén heredarán el reino de Dios amén y esto era y alguno amén como estas contentos amén amén esto es lo que usted tiene que mirar quizás Dios Dios usted se mira a sí mismo o Dios Dios permitiste que yo no fuera formicario Dios me permitiste que no fuera un adúltero Dios me permitiste que no fuera un estafador pero fui ladrón en un lugar caigo aquí amén no andaba no andaba robando con con fuerza que se llama ladrón era un hurtador uno que toma sin fuerza amén amén porque era jefe de fábrica y me ganaba los patrones y tenía todo claro yo me hacía todas las cosas de mi manera ve caigo en esa en esa falla un hurtador es la persona que toma algo pero sin violencia amén va al baño le gustó el confort y se le echó al bolsillo por eso es que compramos confort en los grandes porque los chicos se nos perdían amén 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 estábamos trabajando en esa parte ya años atrás y un jovencito un hermano le está echando los clavos al bolsillo miren el espíritu de hurtador cuando él tenía que hermano Flores me voy a esto claro pero él está hurtando hay hermanas que van a la sala de llanto le gustó las mantitas que compró mi hermana y se las guarda y se las lleva porque hay un espíritu de hurtador va a la cocina ve alto servicio porque aquí en la iglesia no roban aquí hay hurtadores se le olvida devolverlo y nos da vergüenza decirlo pero la verdad en la casa hay de todo una vez en mi casa se perdieron una cantidad de monedas que tenía guardadas no me sale nadie de la casa hasta que aparezcan las monedas y quiero que aparezcan donde mismo estaban y aparecieron hoy tengo puro angelito en la casa y yo fui hurtador mi madraste se daba vuelta yo iba a la cocina y como como éramos 10 andaba con hambre sacaba una albóndiga amén amén oh Dios nos ayude Dios nos dé gracia para que vamos a esconder para que vamos a esconder para que vamos a decir lo que no somos si a veces lo que no somos es lo que somos y a veces lo que dirán va a ser no lo somos amén que han que han espíritu que han demonio amén amén Dios tiene que sacarlo amén 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 están contentos amén 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 Y ahora él nos está alabando. Ahora, no importa el demonio que haya caído. Porque decía un jovencito esta mañana, el demonio más grande que Dios está en contra es la incredulidad de la palabra. Todo lo demás son atributos a la incredulidad. ¿Lo crees? ¿Le da gracia? Porque un creyente, para que pueda engañar a su esposa, tiene que pisotear esta palabra. Esta misma palabra que estaba leyendo esta mañana, tiene que dejarla a un lado. Y olvidarse que es creyente. Y cuando un creyente ya cayó, es porque pisotea la palabra. Estoy hablando de un creyente que Dios lo ha llamado, que ya ha escuchado la palabra, y cae a pisotear la palabra. Ahora, en la base de la palabra le va a costar más, mi hermano. Porque va a tener que aguantar la burla. Va a tener que aguantar a mí. Amén. Va a tener que aguantar a su esposa, que lo va a condenarlo. Y va a tener que armarse de mucha paciencia. Y dirá, ¿por qué esta mujer es así? ¿Por qué estas mujeres son así? Es porque tú no has cambiado. ¿Por qué tú te enojas? Es porque tú no has cambiado. Dios tiene que haber un cambio. Dios tiene que haber un cambio. Amén. Tiene que haber un cambio. Mientras que yo o tú no nos gemas, hay algo malo adentro. Y no podemos. ¿Cómo tú vas a decir algo que no lo tienes? Sería muy hipócrita. Amén. Igual que usted dijera, tengo 20 millones y no tiene ni un peso. Tiene 20 en la mente. Pero ¿cómo decirla? Demuestra. No tiene ni con qué probarlo. Es lo mismo. Si usted está diciendo algo, tiene que tener aquí plata aquí, en el banco. Tiene que tener plata aquí depositada. Algo que lo respalde. Amén. Amén. Señor, amén. Amén. ¿Por qué cree que usted la moneda en Venezuela está tan devaluada? Es porque el banco no tiene respaldo de oro. Amén. Es puro papel. Y por qué en el tiempo de Pinocho o de Allende, cuando estaba el escudo, el escudo, mi hermano, no valía nada. Porque se tiró el puro papel a la moneda, pero no había un respaldo en el banco de ese dinero. Amén. Entonces, si yo tengo 20 mil pesos o tengo 10 millones de pesos, el banco tiene que tenerme un respaldo por ese dinero. Amén. Amén. Si no tiene un respaldo, esa plata no vale nada. Amén. ¿Por qué le pasó a Europa, mi hermano, cuando decían que la moneda más grande era el euro? Y se encontraron que estaba devaluado. Amén. Amén. Y la economía, y está mucho hablando, no, si el euro va a ser el que, no, nunca va a ser el euro, el dinero que va a prevalecer al final. Va a ser siempre el dólar. Amén. ¿Por qué el dólar? Porque representa a Estados Unidos. Amén. Y Estados Unidos es la segunda señal que le da todo el poder a la primera vez. Amén. Y algunos están en Gatuzán, no, ahí está Roma, ahí está Alemania, ahí está, no, 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 la gente no habla por hablar. Amén. No sabe lo que habla. Amén. Y cuando después podrán encontrar que en Grecia estaba en decadencia, porque el euro no tenía respaldo. Amén. Amén. Oh, que Dios no ayude. Amén. Dios no dé a... Y cuántos creyentes hablan y no tienen respaldo. Amén. Y qué es lo que Dios está queriendo, que tengamos respaldo. Amén. Amén. Lo que tú hables, lo que tú prediques, lo que tú exhortes, lo que tú testifiques, tiene que haber un respaldo. Si tú vas a hablarle a una persona Sobre el bautismo bíblico Tienes que tú tener claridad Que el bautismo bíblico está haciendo vida en ti Si tú le vas a hablar a una persona Del adulterio El adulterio no puede estar en ti Estamos hablando de adulterio natural como espiritual Estamos hablando de las dos clases de adulterio Porque puede que tengas tú un adulterio espiritual Te guste cierto medicador, cierto hombre O cierto pastor o el papa Y tengas cierto privilegio No mi hermano, el único que aquí debo amar es el Señor Jesucristo Si ese pastor me habla del Señor Jesucristo Yo lo amaré en segundo lugar Pero nunca él va a tomar el primer lugar Y es por eso que mucha gente todavía anda atrás hombre Y no ha mirado que el hombre es Jesucristo Y Dios no quiere que tú seas idólatra Ni que tú caigas en algo que no debes caer Amén 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 ¿Cuándo estamos contentos? Amén Damos gracias Amén Yo estoy contento mi hermano Amén Yo estoy contento porque ya Amén Me siento contento Amén 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 Ya se me fue ese peso que tenía en la mañana Amén Gloria Estoy contento porque esto es lo que ustedes venían pidiendo Amén Yo no me lo he pensado Amén Amén Mira usted pero yo no tengo nada que ver con esto Pero hay un hermano que está pidiendo Amén Y Dios quiere rescatar a ese hermano Amén 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 Si hay un hermano aquí que está pidiendo Dios le va a hablarle Amén Dios no lo va a dejarlo Amén Todos los demás tenemos que esperar a ese que se alimenta Amén Amén Todos los que hemos nacido en el reino Vamos a esperar para que ese nazca Amén Amén Porque también es parte del cuerpo Amén 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 Te puede decir a ti A ti te puede decir también Yo lo traje Amén No lo trajiste tú Amén 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 Y te quiero decir más La vida es Ninguno puede venir a mí Amén Amén Ninguno Amén Dice ninguno Amén Amén Ninguno puede Si mi padre no le traje Amén 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 me molía para prepararle comida a un perrito. Llegué a la casa y después preparé al perrito y estaba tan bueno. Casi como yo. Entonces llamé a mi amigo y entonces te roto. Está buena, hambre. Así que después mejor el plato lavaito. Y si Dios lo trae, esta mañana el plato va a quedar limpio. Porque la comida que nos está dando es comida buena. Amén. Esta comida nos saca jugo. Amén. Esta comida nos estremece. Amén. Nos da desconfianza comerla. ¿Cómo está rico? Entonces el diablo no quiere que te comas esta comida. Porque que el diablo saque. Si te la come va a ser limpio. Amén, Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Entonces me acerqué al lado del carnicero. Me fijé de dónde sacaba la carne molida al hombre. Y toda la, 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 este asunto, ¿cómo se llama? Costilla, le está sacando ahí y ahí juntando para tirar la, la molerla. Es, no es carne de otro, era del mismo animal. Amén. Amén. No es carne podrida. Es carne fresca. Amén. Dios. Amén. Oh, que Dios nos ayude a nosotros. Amén. 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 El perro no sabía que esa comida me la quería comer yo. Ah. Estuve a punto de. Entonces, quiero que me entienda usted esta mañana. A veces Dios nos da una comida y usted tiene confianza de comerse. Amén. Otra vez está hablando de adulterio. ¿Ven? Pues si usted no está en adulterio, ¿de qué se preocupa? Amén. Amén. Ahora, si usted estuvo en adulterio, confesó y se está alabando, ¿de qué se preocupa? Amén. Amén. Ahora, otro quizá no ha visto. Amén. 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 Ah, no, pero el diablo. ¿Te fijaste? El hermano Flores, ¿sabes que tú caíste? Te está diciendo a ti, va, oiga, si está predicando, le al tiro, mi hermano. Amén. Amén. Es un buen predicador, hermano. Amén. 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 Y a veces el mismo Espíritu Santo está viniendo, trayendo el alimento y el diablo nos está metiendo a la ponzoña para rechazar. Amén. Amén. Por eso es que el creyente, cada creyente tiene que tener cuidado. Amén. Tiene que saber de quien entró por esas puertas, tiene que venir pidiendo voz de Dios. Amén. Amén. Si el creyente no entra por aquellas puertas, como dijo William Branca, pidiendo voz de Dios, aquí adentro va a tener problemas. Amén. Amén. Porque aquí venimos a alimentarnos. Amén. Venimos a saciar. Amén. Y Dios prometió que donde estuviera el cuerpo muerto, ayer nos va a limpiarnos. Amén. Ayer nos va a alimentarnos. Amén. Señor. Sí, señor. Gracias, señor. Ayos atrás, mi hermano, yo ya siempre me quedaba donde mi hermano Humberto. Y cada vez que iba mi hermano, no podía salir, mi hermano. Siempre quería llegar un mensajito, hablar de esto. Y Dios me llevaba a la necesidad de la revelación. A la necesidad de la revelación. Oiga, pero es algo que usted no puede. Porque era eso lo que faltaba ahí. Yo había andado con el hermano Muñoz, había andado predicando, había más. Pero cada vez que. Pero qué. Uno se rasca la cabeza. ¿Por qué? Es porque Dios sabe lo que falta ahí. Amén. Sin revelación no somos nada. Amén. Si no hay revelación en la palabra, mi hermano, nuestras vidas no cambian. Amén. Si no hay revelación en la palabra, no hay un amén espontáneo. Amén. No hay un amén que nazca. Amén. 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 Amén la críe más, pues. ¿Para qué usted tiene una planta? Me gusta a mí tocarla, hablarle, darle conversa a veces. ¿Y esta? ¿Para qué usted quiere una planta? Sí. ¿Para qué va a tener una esposa que nunca le va a contestarle mejor que una esposa que le conteste? Amén. 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 Que Dios nos ayude. Amén. Tuve otra planta, mi hermano, unos colores lindísimos, hermano. Era una enreadera, pero era híbrida. Me tiraba purgón y unas cosas, las plantas. Dije yo, entonces, ¿qué será? Era planta, la corté, se terminó. Hay plantas que no van a cambiar nunca. Amén. 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 Y escúchenme ahora, hay creyentes que no van a cambiar nunca. Dice, este nació chicharra. ¿Usted sabe la chicharra? ¿La va a morir pecador? Amén. Este es adúltero y va a morir adúltero. Amén. Porque nunca mira que Dios derramó su sangre por él. Amén. Amén. Nunca tiene revelación que hay un Dios que lo puede sacarlo de ahí, mi hermano. Necesitamos revelación. Esa mujer siempre vive en adulterio, vive en fornicación porque ella no ve que hay un Dios que nació para sacarla. Amén. Tiene que haber revelación. Amén. Dios te llamó. Amén. Y esa parte no es natura, es espiritual. Amén. Y luego cuando tú vas y ves la Biblia y ves que nuestro nombre, entonces tú tienes que encontrarte allá. Amén. Amén. Si no te encuentras allá, menos te encuentras acá. Amén. Amén. Por eso que el creyente sabe que va a regresar de donde vino. Salimos de Dios y volvemos a Dios. Amén. El creyente no se va a quedar aquí, mi hermano. Amén. El creyente no es un alma rey del diablo. Amén. Dios lo va a sacar de ahí, mi hermano. Amén. Amén. Y no lo va a sacar para que siga pecando. Amén. No lo va a sacar para que siga robando. Amén. No lo va a sacar para limpiarlo. Amén. Amén. Y hacerle una nueva criatura. Amén. 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 ¿Ves? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Amén. Amén. Ni los idólatras. Amén. Ni los adúlteros. Amén. Ni los afeminados. Amén. Ni los que se echan con varones. Amén. Amén. Ni los ladrones. Amén. Ni los ávaros. Amén. Ni los borrachos. Amén. Ni los maldicientes. Amén. Ni los estafadores. Amén. Hoy día hay muchos estafadores. Amén. 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 Que piden la en Zarcobrano o piden la Cruz Verde o piden en en Falabella o piden en Ripley y no pagan. Están esperando que venga el indulto. Pero están metidos en un dicón. Y son estafadores. Amén. 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 ¿Qué le pasó? Amén. Amén. Dios cree que lo sacará de ahí. Amén. 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 Pero ve al diablo. Mi hermano, te manda, te manda recado a tu correo electrónico o te llaman por teléfono. Señor, ¿no le gustaría a usted esto, esto, es beneficio y esto? Y que usted nos diga y le aprobamos y le vamos a dar. Y después, otra llamada, otro. Y usted está siendo tentado. Amén. Amén. Y usted dice, ¿cómo esta persona me puede estar ofreciendo 600 mil pesos? La otra persona me está ofreciendo 6 millones de pesos. La otra me está ofreciendo 10 millones. Entonces, usted dice, ¿cómo? Esos son tentaciones. Amén. 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 Y usted dice, ¿cómo? Y después no sabe qué hacer. Y más, después se transforma en un pillo, en un estafador. Amén. Así es, señora. Amén. Total, voy y doy cuenta que no puedo pagar como quiero. Y se acostumbra. Y es un creyente. Amén. Amén. Ah, escúcheme ahora, me puse más serio. Este mes, no voy a demandar, señor, porque tengo que pagar mucha deuda. Me va a perdonar. Total, hermano Flores, mire el autito que se compró. Amén. No tiene necesidad de plata. Así que usted le diezma al hermano Flores. Quiero decirle que primeramente es un carnal de primera. Amén. Amén. Usted no ha tenido revelación. Amén. Amén. Usted no está diezmándole al hermano Flores. Amén. 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 Usted tiene que primero diezmar a Dios. Amén. 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 ¿Lo creen? Amén. Amén. Si usted no diezma a Dios, no tiene revelación. Amén. 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 Si usted quiere ser visto, ¿ves? Que hay personas que quieren ser vistos y vienen del profeta. Hermano Blanca, ¿qué les tenemos un cheque por cinco millones de dólares? Amén. Él puede haber sido millonario. Amén. Amén. Pero él sabía que ese rico, quería que le hubiera quedado tanto porque fue. Amén. Pero él tenía un compromiso. Amén. Y el compromiso que un pastor, un predicador tiene que tener es la palabra. Amén. 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 Y por supuesto, al otro no le va a costar nada. Amén. 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 Entonces, ni los estafadores. Amén. Amén. Entonces, ¿cuántos de nosotros Dios nos ha librado de ahí? Amén. 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 O cuánto Dios está limpiando. Amén. Amén. Nuestra cartelera. Amén. 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 Entonces, su siervo dijo en su día que él tenía deudas con la farmacia por los remedios para su familia que está enferma. Y el doctor tanto le dijo, mire, fue a conversar con el señor farmacéutico. Y le dijo, mire, señor, yo no voy a poder pagarle este mes, pero primero yo debo, diezmar, pagarle al doctor Derby y luego las deudas. Primero Dios y luego las deudas. Amén. 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 Porque Dios es el que prospera. Amén. 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 Y por qué a veces creyentes que viven al tres y al cuatro, porque siempre les gusta estafar a Dios. Amén. Ay, ay, ay. Qué bueno está esto. Amén. Nunca estafe a Dios, mi hermano. Amén. Porque Dios es el que va a curar. Estoy hablándole a los creyentes. Amén. 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 No estoy hablándole al incrédulo. Amén. Esta mañana estamos hablándole aquí a creyentes. Amén. 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 No estoy hablándole a estafadores. Amén. Estoy hablándole a creyentes. Amén. 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 Dios te puede limpiar esta mañana. Amén. Ni los estafadores, ahí está, heredarán el reino de Dios. Y esto, era y algunos, oh, qué grande, mi hermano, más ya habéis sido lavados. ¿Cuántos lo creen? ¿O cuántos están siendo lavados? Ya habéis sido santificados. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. El verso 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén, 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 así que cuando tomamos el arado, mi hermano, la palabra, usted ya no mira hacia atrás, va siempre hacia adelante. Amén, amén. Entonces, cuando Dios te llama y tú tienes una revelación, como Dios te predestinó allá de ante la fundación del mundo, la necesidad que tenga, tú no tienes problemas, decirle Señor. como dice este mensaje aquí, ahora vamos a entrar al mensaje. Y son las 12, a la 1 nos vamos. Amén, Señor. Amén. ¿Qué pasó? Amén. Amén. Ahora en el párrafo 194. Párrafo 194, página 44. Dice su siervo, ¿tienen miedo de despertar a ese Jesús en sus vidas que ha estado dormido por un rato? ¿Tienen miedo de despertar a eso que hace unos años vino sobre ustedes y lo llenó con sus bendiciones? Amén. Amén. ¿Tienen miedo de despertarlo y decirle Señor, Jesús, estoy en problema esta noche? Amén. Ven la escena por mí. A navegar la marea, una enfermedad ha venido sobre mí. Estoy afligido, ayúdame. Amén. ¡Oh, Señor Dios, ayúdame! Amén. ¿Tienen miedo de llamarlo a la escena? No. Cuando lo llaman a la escena, como aquellos discípulos, toda duda se aplaca, se aplaca. La fe se eleva. Amén. Las dudas dejan de existir. Amén. La fe ha tomado lugar. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Escrito está en la Biblia, que vea usted ese ocho, dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Ha sido escrito que ahora sea hecho. Amén. Está escrito en San Juan 14, 12, como acabo de citar aquí, el que en mí cree, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Amén. ¿Es correcto eso? Amén. Pero ha sido escrito que ahora sea hecho. Ven, Dios lo prometió, Dios así lo dijo. Amén. Ha sido escrito, Mateo 28, 20. Es aquí. Yo estoy con vosotros todos los días. Amén. Hasta el fin del mundo. Amén. Ven un poco y el mundo no me verá más. Amén. Pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin de la edad. Amén. 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 ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. 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 ¿Cuántos días lo ha estado despertando esta mañana? Amén. 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 Eso ha sido escrito, vosotros no me veréis. Ha sido escrito que ahora se ha hecho. ¿Creen ustedes eso? Amén. 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 El 199, miren, son de las cosas verdad. Si no es verdad, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos reclamando algo que llegamos a ser hipócritas? ¿Por qué estamos reclamando ante el mundo las cosas que ni siquiera son así? Pues somos hallados falsos testigos y ni siquiera se nos debiera permitir vivir. Entonces, si no hay resurrección de los muertos y Cristo no ha resucitado de los muertos, entonces comamos, bebamos y regocijémonos. Todos ustedes vayan y vivan como el resto del sieno, como los cuercos. ¿Ven ustedes? Si no hay resurrección, si no hay venida de Cristo, si hay. Si Él no está aquí y sus palabras no son verdad, si una jota está mal, entonces no puede tener confianza en ninguna de ellas. Todo tiene que estar escrito, todo tiene que estar correcto. Amén. Esta es la hora. Amén. Cuando Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. 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 Miren, miren a Sodoma. Solo un momento, terminando en Sodoma, antes que el mundo fuera quemado, el mundo gentil fuera quemado. Ahora esta vez va a ser quemado nuevamente. Amén. ¿Ven? Amén. Ya no más agua. Juego esta vez. Amén. Como fue en los días de Sodoma. Ahora miren, la condición del mundo hoy, igual, igual que Sodoma, simplemente vistiéndose de la misma manera. Todo. Le estoy diciendo, es vergonzoso. Y miren al mundo simplemente, chapoteando en el pecado. Amén. 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 Miren aún, se ha infiltrado en la iglesia. Amén. Y el cristiano chapado de la antigua, ya casi no lo vemos. Amén. ¿Cuánto pueden decir amén a eso? Amén. Y nuestras, nuestras mujeres, todas se cortaron el cabello, usando maquillaje, usando pantaloncitos cortos. Y todos, simplemente, inmoral. Y sin saber que a ustedes se les pedirían aquel día que den cuenta por cometer adulterio. Amén. Porque cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Amén. Puedan ser puras virtuosamente en eso, pero de la manera que han actuado. Y los pecadores la miran de la manera incorrecta, ustedes mismas se presentaron así entonces. Ustedes son culpables. Ustedes son culpables. Jesús así lo dijo. Miren a nuestras mujeres pentecostales. Miren a nuestros ministros, muchos de ellos, dejar caer la guardia. Temerosos de decir algo contra eso. Temerosos que la organización denominacional lo expulse. Yo preferiría acostarme boca abajo y beber agua del río y comer galletas saladas. Y predicar esa palabra y decir la verdad. Sí, señor. Señor, que pertenecer a todo lo que hay. Sí, señor. Oh, necesitamos una profunda sinceridad. Sí. Necesitamos recobrar algo. No necesitamos tanto exhibicionismo. Necesitamos al Espíritu Santo. Sí. Viviendo entre vosotros a tal grado que hombres puedan decir, ¿Quién me puede acusar de pecado? Pecado es incredulidad. Amén. Si la Escritura dice que Jesús haría y tal cosa, Él dijo, ¿Quién de ustedes me puede condenar o acusarme de pecado? Ahora, solo hay un pecado. Y eso es incredulidad. Eso es fe o incredulidad. El que no cree ya ha sido condenado. Amén. Ustedes pueden fumar, beber y hacer todas estas cosas porque no creen. Pero si es verdad, ustedes creen, harán lo opuesto. Ven, porque fe o incredulidad está en ustedes. Ahora, miren, siéntense quietos solo un momento. Ahora, aquí está una gran declaración. Estoy mirando una audiencia primero. Estoy mirando alrededor. Y yo conozco una persona que yo puedo ver ahí, que yo estoy seguro que sí lo conozco. Es un hombre que yo lo detuve el otro día. Yo no sabía. Un autobús estaba entrando, estaba tratando de doblar a la izquierda y la gente doblando. Yo pensé, ese hombre está tratando de doblar a la izquierda. Me detuve. Le hice seña para que doblara. Y allí está un chofer de autobús sentado aquí, y eso es. Y aquí me lo encontré allí en el restaurante o cafetería y me dijo que él era el hombre. Dijo que su esposa había sido sanada en una de las reuniones en alguna parte con problemas de riñón. Riñón es flotante o algo. Y llamado en la reunión, ven, nunca Dios en el cielo sabe que yo nunca he visto a la mujer en mi vida. Nunca la he visto, y aquí está el hombre seguro, su esposa. Creo que ella está aquí en alguna parte. Será un testimonio, ven, y cosas simplemente siguen y siguen, ven. Y no veo a alguien que realmente conozca. Pero recuerden, Dios los conoce a todos ustedes. Él sabe que está en su corazón. Y si él es la palabra, ¿creen que él es la palabra? Amén. La congregación dice amén. La Biblia, la palabra de Dios es más poderosa, más cortante que una espada de dofilo. Y desciende los pensamientos del corazón. ¿Es correcto eso? Amén. Por esa razón Jesús se podía poner de pie y conocer sus pensamientos y decirle lo que ellos habían hecho. ¿Ven? Eso es correcto. Amén. La mujer que tocó su manto y él se volvió y dijo, ¿quién me ha tocado? Él supo, él no supo en ese instante y todos lo negaron. Amén. Pero él miró alrededor hasta que él halló a dónde se había ido el poder. Amén. Amén. Él lo vio sobre una mujercita y él le dio a ella, y él le dijo a ella de su flujo de sangre, dijo, que tu fe te ha salvado. Tu fe. Amén. Había tocado por medio de Dios, sacado de Dios, sacado de Dios por medio de él, por esa razón, su fe había tocado a Dios por medio de él. Amén. Ahora, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Amén. ¿Ven lo que quiero decir? Alguien dijo, o nosotros hacemos las obras mayores. Bueno, solo haga las obras primero, ven ustedes, y solo hagan las obras, ven. Ustedes dicen, nosotros predicamos el evangelio por todo el mundo, eso es grande, amigo. Tú estás tratando de esconderte detrás de algo, ven. Las obras que yo hago también, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Amén. Miren la mujer junto al pozo, y demás, así es como ellos supieron que él era el Mesía. Si él viniera esta noche a la ciudad, ¿cómo sabrían ustedes que era él? Ven, cicatrices de clavos. Cualquier hipócrita puede hacer eso, ponerse una cicatriz de clavos en su mano, ven. Cualquier cosa, no, señor, de la única manera que ellos alguna vez lo supieran, es la identificación del espíritu. Ven, ven, que hará las obras que él dijo que haría, ahora yo creo eso. Porque, ¿por qué estoy con este grupo de gente pentecostal? Yo no pertenezco a ninguna de sus organizaciones, porque solo me paro en la brecha y digo, nosotros somos hermanos. Todos ven. Yo creo que ellos tienen lo más cercano a lo que yo creo que la Biblia es, de cualquier de los que yo conozco, ven. Por esa razón, yo lo hago. Yo nunca me uní, porque los veo en ambos lados, hermanos, con el Espíritu Santo. Yo creo eso. Yo sé que eso es la verdad, ven. Así que a mí, no me gusta edificar sobre esta, o edificar sobre aquella, o quitar de esta y aquella. Yo solo me paro y digo, nosotros somos hermanos. Solo dicen acerca de eso, seamos hermanos, ven ustedes, solo seamos hermanos. Y con tal que Satanás nos tenga peleando unos contra otros, pues él no tiene que pelear en lo absoluto. Pero con tal que nos olvidemos de pelear, y unamos brazos y corazones y decimos, nosotros somos hermanos. Amén. Y entonces seguimos adelante, soldados cristianos. No, entonces este gran aviamiento, ningún concilio ecuménico tocará eso alguna vez. No señor, esa es la lección de Dios, los escogidos que han sido llamados. Ahora, si el día, solo recuerden, la última señal que fue hecha antes que Sodoma fuera quemada, era Dios manifestado en un cuerpo humano. Amén. Amén. Es correcto, amén. Yo le pregunto, tres ángeles vinieron a Abraham. Amén. Y los dos, y dos de los ángeles descendieron a Sodoma para dar una advertencia. Eso fue para los tibios, la iglesia denominacional, un moderno vil igreja y demás. Pero Abraham representó, como fue en aquel día, la iglesia elegida. Amén. Que no estaba allá en Sodoma, está fuera de Sodoma. Los genuinos pentecostales nacieron de nuevo. Amén. Y todo aquel que nació del Espíritu, ahora fíjese, en aquel que se quedó y habló a Abraham, dijo, ahora recuerda, su nombre era Abraham, un par de días antes de eso, y Sara era Sarai, y habían sido cambiados a Abraham y a S-A-R-A, Sara, ven, A-B-R-A-H-A-M. Abraham, padre de naciones, ven, y que no es sorprendente que todos los grandes hombres que alguna vez han ido allá a la iglesia de Sodoma, en el mundo hoy, todos los grandes hombres que alguna vez fueron allá, ha habido un Billy Sunday, un Sankin, un Phoenix, un Enoch, un Calvino, un Lutero, y demás. Ninguno de ellos tuvo alguna vez un nombre que haya terminado con H-A-M hasta el día de hoy. Y-R-A-H-A-M, ningún otro, en ningún tiempo, esas son seis letras, mientras que Abraham son A-B-R-A-H-7, perfección, ven, pero observen, el ángel que vino a Abraham le dijo, Abraham, no dijo, Abraham, Abraham, ¿dónde está tu mujer? Abraham, no Sarai, sino Sara. Y la Biblia dice, ella está en la tienda detrás de ti. Y él dijo, yo, ahí lo tienen, el pronombre personal, otra vez, yo te voy a visitar a Abraham, según la promesa que él dio. ¿Qué fue eso? Polvo sobre su ropa, comió un becerro, bebió leche de la vaca, comió mantequilla, pan, sentados allí, actuó como si él estuviera polvoriento y cansado, permitió, le lavó sus pies, un hombre, parecía, y él dijo, ¿dónde está Sara? Dijo, ella está en la tienda detrás, te voy a visitar según, ve, y ella estaba, como le llaman, escuchando, disimuladamente. Ustedes saben, escuchando detrás de la tienda. Ella no salió corriendo como las mujeres de hoy, ustedes saben, y tienen, ustedes saben, pero ella estaba escuchando detrás de la tienda lo que su esposo tenía que decir hoy día. Ella dice lo que él no debiera decir, así que entonces ella escuchó así detrás de la tienda, y cuando ella oyó, no, usted es hermana, no, 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 ustedes saben mejor que eso, ven, pero bueno, ella estaba escuchando, y ella, ella se rió entre sí, dijo, yo, una mujer vieja de 100 años, y mi señor también ya viejo, tendremos deleite otra vez, ven, como esposo y esposa, habían cesado años y años antes, yo volveré a tener deleite con mi esposo, tener deleite junto, y ella se rió. Y el ángel con su, el hombre, con su espalda hacia la tienda, dijo, ¿por qué se rió Sara? Y ella dijo, ella salió corriendo y confesó, yo no lo dije, pero sí lo hiciste. Ven, ahora Dios le hubiera quitado la vida allí mismo, pero él no la podía dañar, por cuanto ella era parte de Abraham. O nosotros hubiéramos muerto hace mucho tiempo, si no fuéramos parte de Cristo. Porque fuimos predestinados de Cristo. Todas las cosas que él ha hecho, y ha mandado diciendo, es telepatía, es esto, eso, aquello, pero él no lo puede tocar, ven, la ira no lo puede tocar, por cuanto son parte de Cristo cuando nacen de nuevo. Ven, ven, él no lo podía hacer, por cuanto dañaría a Abraham. Abraham, su promesa era para Abraham, y Sara era una parte de Abraham. Y la iglesia es una parte de Cristo. La novia, él no la podía hacer a pesar de su incredulidad. Él dijo, pero sí lo hiciste. La Biblia dice que tuvo miedo, tal vez ella tuvo miedo de perder su membresía o algo así, pero ven, ven, como hoy, pero ella tuvo miedo. Y aquí, esta parte es muy importante. A veces muchas de los hombres o de las mujeres mienten sin tener necesidad. Amén. 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 Le hacen una pregunta, y saben que, y para sacar, dicen otra cosa. Amén. Y están mintiendo. Amén. Amén. Cuídense. Amén. Amén. Y una promesa, que si él puede hallar diez almas justas, él no la destruiría, y se desvaneció delante de él. Y Abraham lo llamó a Elohim, el todo suficiente. Ahora tomen su Biblia y miren, si en el principio de Dios vean, si ese no es Elohim. Y aquí Abraham, que habló con él, llamó aquí a esa manifestación un hombre, justo antes que Sodoma fuera quemada, que podía discernir los pensamientos en la mente, dijo que era Elohim. Amén. Y Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será. Amén. 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 Ahora miren, ¿quién ha sido, quién ha ido a la iglesia? La denominación, observen lo que Dios está haciendo entre los escogidos. Allí está la última señal, escuche bien, ¿eh? Ahí está la última señal que Abraham alguna vez recibió, la iglesia llamada a salir. ¿Quién lo recibió antes que Sodoma fuera quemada? Estamos en los últimos días. Amén. O sea, escúcheme bien, esta señal va a estar en los creyentes. Amén. Amén. No solo va a estar en uno, va a estar en los creyentes. Amén. 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 Despierten a Jesús. Amén. Amén. Señor, tú hiciste la promesa. Amén. No tengan miedo. Amén. Digan, Señor, Dios, vengo confiadamente. Amén. Yo mismo me despierto aquí. Despierta, Señor, a mi amor. Amén. Tengo necesidad. Ten misericordia de mí. Amén. He descreído y perdóname por ello. Permíteme de hoy en adelante. Quiero llamarte a la escena para mi casa. Amén. 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 dice, Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. El Nuevo Testamento, Hebreos 1, Hebreos 3, Hebreos 4, 15, un sumo sacerdote, ahora está sentado a la diestra de Dios, un sumo sacerdote que puede compadecerse. Y si eres el mismo ayer y hoy por los siglos, ¿cómo sabrán que lo han tocado? Él actuará de la misma manera como él actuó ayer y eso lo hará a él hoy. ¿Es correcto eso? Amén. En cuerpos enfermos aquí esta noche, Señor. Tú eres Dios y no hay nadie como tú. Lo único que tenemos que hacer es despertar, sacudirnos a nosotros mismos. Amén. Llamar a Jesús a la escena. Y Padre, cuando tú vengas a la escena, di que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y a no saber esta noche que tú todavía estás en la barca. Tú todavía estás aquí. Amén. Tú dijiste, nunca te desampararé. Amén. Ni nunca te dejaré. Amén. Y permite que se dé a saber esta noche, Señor, que he dicho la verdad, no importa cuántas más palabras dijera yo, aún así no sería como tú diciendo una cosa, sólo una palabra de parte de ti, significará más que cualquiera cosa que cualquier hombre pudiera decir. Te queremos a ti, Padre. Ven a la escena. Amén. Sólo lo suficiente para que estas personas aquí puedan ver que tú estás en la barca. Amén. Y creo que todo pecador se arrepentirá. Amén. Creo que todo descarriado se apresurará rápidamente al altar. Yo creo que toda persona la enferma será sanada. Amén. No lo considera, Señor, te estamos llamando. Ven, Jesús. Algunos perecerán, Señor. Algunos morirán en la muerte eterna. La separación de Dios. Si tú no vienes a la escena, perecemos, Señor. Algunos se han olvidado de tus grandes milagros de sanidad. Amén. Oh, Dios, ven a la escena. Amén. Te estamos llamando. Ven. Despierta nuestra conciencia, Señor. Amén. Y el Espíritu de Cristo que está dentro de nosotros lo pedimos por medio del nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Padre, te amamos, te bendecimos. Amén. Amén. Cada creyente tenemos que ver nuestra realidad, Señor. Amén. Porque tú estás trabajando. Amén. Tú estás en la barca. Amén. Tú estás aquí en esta tarde. Amén. Y estás hablándonos de nuestras vidas. Amén. Porque tú estás en la escena. Amén. Tú no nos has dejado ni nos has desamparado. Amén. Somos nosotros los que te hemos dejado. Amén. Somos nosotros que no hemos quedado dormido, Padre. Y no sabemos lo que somos, Señor. Y hemos permitido que el diablo abuse con nosotros. Amén. Oh, despiértanos, Padre. Amén. Te necesitamos. Dios, ten misericordia. Amén. Amén. Oh, ven a la escena, Padre. Amén, Padre. Amén. Oh, tenemos enfermos, tenemos debilitados. Amén. Temos hermanos que han caído, que han fallado. Te necesitan, Padre. Amén. 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 Te necesitamos, Padre. Amén. 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 Cámen, mi hermano. Amén. Aleluya. Gracias. Ores, mi hermano. Ores, mi hermana. Aleluya. 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 Gracias. Gracias, Padre. Oh, te damos gracias. Te damos la honra, te damos la honra. Gracias. 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 ¡Oh, aleluya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 Con los ojos cerrados cantemos toca, toca al Señor. Tocca al Señor, trafas a ti. Creo mi hermano. Amén. Tocca al Señor, trafas a ti. Cántalo mi hermano. Tocca al Señor, trafas a ti. Verás que no rechaza a alguien que clamó. Él pasa por aquí, tu dolor se irá. Tocca al Señor, trafas a ti. Tocca al Señor, trafas a ti. Verás que no rechaza a alguien que clamó. Él pasa por aquí, tu dolor se irá. Tocca al Señor, trafas a ti. Verás que no rechaza a alguien que clamó. Siente el clamor, Él pasa por aquí, tu dolor se irá. Siente el clamor, Él pasa por aquí, tu dolor se irá. Le doce una mano ahí, mi hermano, y la otra la levanta, mi hermano, creyendo que Dios esta tarde ha venido para oírte, Padre. Para tener misericordia de nuestras debilidades, quizás no has podido vencer el pecado, Señor, de la incredulidad. Quizás no has podido vencer ese pecado, Señor, quizás el adulterio. Quizás no has podido perdonar, no ha salido esa vida sucia que cada día te contamina. Señor, hay una enfermedad que está en tu cuerpo, tu, Señor, la puedes sacar la hora misma. Porque tú eres el gran sanador. Tú eres el que nunca has fallado. Y tus promesas son reales. Tus promesas son verdaderas. Aleluya. Dígale, Señor, sáname, oh Dios. Ten misericordia de mí. Y permíteme alabarte, regocijarme en tus promesas, porque ya nunca han fallado y fallarán. Aleluya. Alábele, mi hermano. Regocíjese. Llame a Jesús a la escena. No tenga miedo en esta hora. Él no está durmiendo, hermano. Él sabe. Él sabe. Amén. 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 Amén No tenga miedo mi hermano, mi hermana Él está aquí mi hermano Aleluya Gloria Aleluya Aleluya Aleluya, Rey Aleluya Gracias, Madre, Madre Aleluya De misericordia, Señor Aleluya Santo, Santo eres, Señor Dios te alaba, Madre Aleluya 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 Alguien tenga amor Ven, pasa por aquí Tu dolor seguirá Toda gloria al Señor Y el traspasarí Señor Jesús, te damos gracias Por todas las sanidades que ha hecho esta mañana, Padre Tú estás vivo, Padre Tú estás presente Damos gracias Porque tu palabra es viva y eficaz Y más penetrante que todo espado Aleluya A todos mis hermanos Que han estado conectados esta mañana Si hubiera algún enfermo ahí Oramos esta mañana Satán, suelta a mi hermano Suelta a mi hermana Porque venimos bajo el nombre del Señor Jesucristo Él o ella es propiedad del Dios viviente Satán, quita tu mano de ella, Padre Quita tu mano de él Porque venimos en el nombre del Señor Jesucristo Amén Y los hermanos que están aquí también, Señor Son hermanos que el diablo lo ha atrapado Amén Te queremos decir Diablos, suelta a los Amén Porque ellos son propiedad del Dios viviente Amén Antes de la fundación del mundo Amén Y aquí estamos esta mañana, Padre O esta tarde Para decirte Somos más que vencedores Amén Somos creyentes del Dios altísimo Amén Somos creyentes de tu palabra Amén Y tú no vas a permitir que tu palabra sea pisoteada Amén Tú la pondrás muy en alto, Señor Amén A través de nuestras vidas Amén Te bendecimos esta mañana Cada creyente donde quiera que esté, Padre Oh, Aleluya No tenga miedo, mi hermana y mi hermana Él está vivo Amén Y Él vive Con los siglos de los siglos Amén Aleluya Amén 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 Gloria a Dios Amén Saludos a su hermano Y voy cantando Yo vivo Señor Amén Él está vivo Él está vivo Mi hermano Mandamos saludos para Brasil Amén 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 Entonces mi hermano Leiva se puede parar en la puertecita ya Para que los hermanos se vayan despidiendo Amén 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 Yo vivo Señor Porque tú vives Porque tú vives Señor es que lo viva Y me dejo el consuelo Que las grito Que la aflicción Tú estás conmigo Que el consuelo Que las grito Que la aflicción Tú estás conmigo Soy salvo a tu Señor, me salvaste, me salvaste Señor eternamente Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor me hiciste la victoria Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor me hiciste la victoria Yo vivo Señor, porque tú vives, porque tú vives, Señor es que hoy vos Me das consuelo, me das alivio, en la aflicción tú estás conmigo Me das consuelo, me das alivio, en la aflicción tú estás conmigo Soy salvo Señor, tú me salvaste, tú me salvaste Señor eternamente Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor me hiciste la victoria Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor me hiciste la victoria Yo vivo Señor, porque tú vives, porque tú vives, Señor es que yo vivo Me das consuelo, me das alivio, en la aflicción tú estás conmigo Me das consuelo, me das alivio, en la aflicción tú estás conmigo Soy salvo Señor, tú me salvaste, tú me salvaste Señor eternamente Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor me hiciste la victoria Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor me hiciste la victoria Yo voy a la gloria, porque Señor me hiciste la victoria Yo voy a la gloria, porque Señor me hiciste la victoria Aunque de mí soy un Señor Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Junto a ti Señor Junto a ti Quiero estar cerca de ti Junto a ti Quiero vivir Diario andar cerca de ti Junto a ti Señor Junto a ti Cuando ya mi frágil ser Deje aquí de pase Guárdame mi buen Señor Junto a ti Señor junto a ti Quiero estar cerca de ti Junto a ti Quiero vivir Diario andar cerca de ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Aunque débil soy Señor Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Junto a ti, Señor, junto a ti Quiero estar cerca de ti Junto a ti, quiero vivir De al andar cerca de ti Junto a ti, Señor, junto a ti Cuanto ya mi frágil ser Deje aquí de padecer Guárdame, mi buen Dios Junto a ti, Señor, junto a ti Quiero estar cerca de ti Junto a ti, quiero vivir Diario andar cerca de ti Junto a ti, Señor, junto a ti Junto a ti, Señor Junto a ti, Señor, junto a ti 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 Junto a ti, Señor, junto a ti